¡Toma! ¡No! 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 ¡Ay, papá! ¡No! ¡Tíralo! ¡No! ¡No! Señores, el día de hoy tenemos un partidazo Maradona vs Pelé ¡Huele a historia! Es un partido lleno de historia Super legendario ¿Qué opinas, vecino? Vean las caras nada más Vean esas caras idénticas a Maradona vs Pelé De verdad, unas grandes leyendas como decía Capi Perfectamente equilibrado Y hoy, 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 hoy Se va a jugar este once contra once, crack Es un partido algo tétrico Porque estás jugando contra un zombie Sí, exactamente Vaya dato perturbador Un muerto viviente Vean eso, igualitos, vean La misma estatura Todo, todo perfecto Vean, vean qué alineación Ahí está, papá Una alineación de diez, diría yo De miedo, de miedo ¡Qué genial, qué genial! Pero vean también la mía Ahí está Puros Pelés Puros hermanos de Pelé Alineación brasileira Brasileira Puro poder brasileiro ¡Ya valió madres! Ustedes comenten aquí debajo Qué team son Team Pelé Team Maradona Es correcto Hay mucho debate sobre quién es el mejor de la historia Aquí, aquí se va a ver Aquí se va a ver en PES 2021 Así que crack Maradona aquí ¡Empecemos! Y Pelé su servidor Venga Vamos Jugando tranquilo Porque así juega Maradona Tranquilo pero seguro No puedo argumentar nada Ante esa lógica Defensa Pelé muy bien Yo vi ahí como que un poquito de falta No lo sé ¡Ahí está papá! ¡Ahí no! ¡La altura de Maradona portero! Yo me puse ahí para taparla Y la desvió Fue un rebote Fue un rebote Vamos a poner atención Atención a esto Sí, no O sea Le pegué al Al defensa Y vean eso ¡Vean eso! ¡No! Le hizo un Otro sombrero Otro sombrero no alcanzó Pobrecito Ahí está hermoso Hermoso Pelé Ya vimos que la altura no es lo suyo ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué onda con esto? La altura no es lo suyo De Maradona El plano estaba muy enano De Maradona No sé O sea, ¿no estaba como Messi? Sí, ¿no? Yo digo que sí, ¿eh? Quiero verlo No, sí, es que fue muy cortito ¡Ugh! ¡No! No, no, no O sea, no fue nada Se pasó, se pasó, se pasó Vámonos Vámonos Vámonos, papito chulo Unito Ojo ahí ¡No! 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 ¡Claro! ¡Vamos por más! ¡Venga, venga! Vean a Maradona, ¿eh? ¡Idéntico, eh! Ahí bien Ahí pasa de primera, ¿eh? Sí Ahí de primera ¡Pum! ¡Tómalo! 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 Adentro Pelé Portero ya no pudo hacer nada, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Toma! ¡Vamos! ¡No! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Qué golazo, señores! ¡Vamos! ¡Me pusiste el chamflesiño, ¿eh? ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Vamos! ¡No! ¡Lo colocaste bien! ¡No! ¡Lo colocaste bien! ¡Y con derecha, eh! ¡Y con derecha porque me dolió eso! ¡Me dolió eso! ¡Era bueno! ¡Era bueno ese crack con las dos piernas! ¡Venga! ¡Vamos, Pelé! ¡No te dejes, Pelé! ¡Se está poniendo cardíaco 2-2! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Epa! ¡Sí! 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 ¡Pelé! ¡Ahora sí le salió, eh! ¡Ahí está! ¡Y vámonos! ¡Aparte le pegaron como los de antes, ¿no? ¡De pum! ¡Qué habilidad, señor! ¡No! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Pelociti! ¡Ay, papá! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Vean eso! ¡Qué grande eres, Pelé! Quise sacar mi fortuna y alcanzarlo, pero... A ver, vamos a ver... ¡Jamás! ¡Sí, no! ¿Ahí, desde ahí? Se veía que... ¿Qué onda con Maradona? ¡Ve eso! ¡No, ya ni se aventó! Partido bastante épico, cracks. 4 a 2. Esto no es todo, así que vámonos con el segundo time. ¡Ready, ready, ready! ¡Venga, cracks! ¿Cómo juegas, Pelézinho? ¿Cómo... ¡Ahí está! ¡Sí! 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 ¡Ya confiaste! ¡Ya confiaste! ¡Ya confiaste, hermano! ¡Mira, papá! ¡La hermandad, eh! ¡Esto sí es una verdadera hermandad! ¡Había salido, lo juro! ¡Por Madonna! ¡Por Madonna, su mamá! No, vamos a verlo, vamos a verlo. Ve, atención, no salió. No, mira. Apenas. ¡Pum, papá! ¡Ya saliste así! ¿Dijiste ya? ¿Salió? ¡Ve, ahí está! ¡Ahí está, mira! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué pasó ahí? ¡No! 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 ¡No manches! ¿Qué defraudación? ¡Denme mi dinero! ¡De una! ¡Uy! ¡Velociti con Pelé! ¡Velociti con Pelé! ¡Velociti con Pelé! ¡Velociti con Pelé! ¡Maladona ya está destruido! Es que no te puede alcanzar jamás, 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 jamás. Solo frente a la portería, imposible fallarla. Si le das a cualquier futbolista, por más bueno o malo que sea. Parece que se la dio a su sombra, ¿no? ¡Órale, papito! ¡Ay! ¡Nada, nada! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Las faltas! ¡Ay! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se pierda la esperanza aquí, amigos! ¡Ven, nada más! ¡Túnel! ¡Túnel y vámonos! ¡Pase y gol! ¡De primera! ¡De primings! ¡No te dejes, papito hermoso! ¡Ahí está! ¡Está montada, se antoja! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡No puede ser, Pelé! ¡Le paso en medio a todo! ¡Eres grande, Pelé! ¡Mira! ¡Celebrando como los años 80! ¡Vamos a ver eso! ¡Cómo crees! ¡Puro tiquitaca ahí también, Pelé! ¡Mira! ¡Señores! ¡Cómo! ¡No! ¡No! ¡Y ahí también, de primera, papá! ¡Venga! ¡Parece que están jugando en el barrio! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Ahí está! ¡Aquí ya lo hago! ¡Aquí ya lo hago! ¡Aquí me cae! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ay, papá! ¡No! ¡Tiene el aire! ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡No! ¡Aquí lo hago! ¡No, espérate, 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 espérate! ¿Fue nada? Me hiciste falta ¿En qué momento? Me hiciste falta ¡Ahí, mira! ¡Ay! ¡Ay! Así, así me hiciste falta Estoy en una ventana ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Chuca de pelones ahí, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Pum! ¡No! ¡Solo! ¡Había hecho todo! ¡Me la hiciste buenísima! ¡Ay, Dios santo! ¡A pura velocidad! ¡No! ¡Ya te caché que me ibas a pasar! ¡Eh! ¡La adiviné! ¡La adiviné! ¡Ay! ¡Correle! ¡Correle! ¡Ahí está! ¡No! ¡Tenemos que hacer uno! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Vuelve nada! ¡Toma! ¡Venga! ¡Ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Y la recuperan tan pronto como la fueron! ¡Toma! ¡Órale, papá! ¡Hazte famoso! ¡Corte! ¡Acábalo! ¡Toma! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Ven al pie! ¡Nada, nada! ¡Ven al pie! ¡Limpia! ¡Ven al pie! ¡Ahí! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Minuto 95, señores! ¡Ay! ¡Qué cardíaco está esto! ¡Apenita si lo logramos! ¡Ay! ¡Esa! ¡Esa sí la verdad! ¡No fue limpia! ¡Qué faltísima! ¡Toma! ¡Ya! ¡Estuvo buenísima! ¡De tres dedos! ¡Eh! ¡De tres dedos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ahora sí podemos irnos en paz! ¡Con cuatro! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Venga! ¡Se lo toco y vámonos! ¡Pitido! ¡Vámonos! ¡Vámonos papá! ¡Señores! Hasta aquí el partido del día de hoy estuvo súper épico No, o sea, mi maradona Sí, no, de verdad O sea, en la vida real es una potencia Es una potencia, sí Pero aquí, como Pelé es más alto tiene mayor zancada y... No, se veía enorme Sí, o sea, lo rebasaba así Sí, no, como el correcamino No se cuenta, no, sí Un partido súper épico, cracks Al último, de verdad ya Maradona se puso las pilas ya dijo Oye, estoy jugando contra Pelé Oye, hizo postes y demás ahí, estuvo... Sí, no, no, no Pero no solo jugó contra Pelé jugó contra el árbitro, señores Ya se había salido esa Y un penal también No, no, no Pero muy bueno, muy bueno Cracks, 7-4 Si quieren ver más partidos épicos como estos, ya saben Mucho amor en este video Muchos likes, muchos comentarios Por el amor de Dios También que nos dejen aquí ¿Quién más les gustaría ver en un partido? A mí, a mí en lo personal el que me gustaría sería Ramos contra Van Dijk Ese va a estar buenísimo Mira A ver, mira Trancazo De ese sí va a haber Barridas y entradas duras Cracks, así que por favor Ya saben Mucho amor Para que podamos seguir haciendo Más de este tipo De contenido Y bueno cracks Nosotros somos los Titanes Y nos vemos En un próximo video Bye